Cada febrero Vuelve a renacer De la ceniza De la soledad Tu apasionado amor Tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo Carnaval Cada febrero Vuelve a despertar La copla Que dormía Atrás del sol Ansias de libertad Queman mi corazón Ya vuelve a enamorarme El carnaval Para febrero Nace una ilusión Chaya la rioja Flores de amistad Tierra y harina Piel antigua Rejueneces Con el beso que te da Tu carnaval Cada febrero Vuelve a despertar La copla La copla Que dormía Atrás del sol Ansias de libertad Queman mi corazón Ya vuelve a enamorarme El carnaval Para febrero Nace una ilusión Nace una ilusión Chaya la rioja Flores de amistad Tierra y harina Piel antigua Rejueneces Con el beso que te da Tu carnaval Piel antigua Gracias por ver el video